Este 1 de mayo contamos contigo. La UGT defiende los derechos de los trabajadores y el estado de bienestar social, pero tú tienes que ayudarnos a hacernos oír. Sal a la calle a defender lo tuyo, sal a la calle a defender lo nuestro y ven con la UGT a celebrar el 1 de mayo.